No, el Ministerio Público es independiente. Esto está claramente establecido en la Constitución Política del Estado. Consiguientemente, en ese parámetro se tiene que trabajar. Si existiera alguna irregularidad o anormalidad, se va a proceder a la investigación correspondiente. ¿Se va a pedir tal vez la versión del fiscal Fiorino en este caso? Claro, pero siempre iniciando una investigación y actuando con responsabilidad.